Tener la suerte de en esta etapa política tan difícil, tener buenos compañeros de viaje es fundamental para poder desarrollar todos los proyectos. Yo tengo la mejor compañera de viaje que es Yolanda. Así que gracias Yolanda en este desayuno de Navidad, porque sin duda es un apoyo fundamental para crecer en la ciudad. Para el ayuntamiento es una aliada fundamental. Por eso la estrategia de Puerto Ciudad está dando tan buenos resultados. No es casual. No es casual que en unos tiempos donde estamos superando diferentes crisis sigamos creciendo. No es casual. Eso es porque hay un trabajo que no se ve de coordinación, de organización y de una hoja de ruta común en la que vamos de la mano. Teniendo estabilidad y colaboración por parte de todas las administraciones es como realmente se desbloquean los proyectos y se crece como ciudad. Por eso no es casual que Cartagena esté creciendo a un ritmo mucho mayor que otros municipios de la región. Porque hay estabilidad y porque hay colaboración entre administraciones con máxima exigencia, pero colaboración entre administraciones para desbloquear esos proyectos tan importantes para la ciudad. Una hoja de ruta, una planificación, los objetivos claros, todos remando en la misma dirección y de eso se beneficia sin duda la ciudad. Nosotros queremos hacer una segunda gran transformación en Cartagena como capital del Mediterráneo mirando al mar. Un poco esa es la idea con la que quiero que os quedéis de lo que estamos trabajando la presidenta, el consejero y el ayuntamiento desde el punto de vista económico y turístico. Y luego efectivamente con muchos hitos y con muchos proyectos. Para ello queremos recuperar con un proyecto muy ambicioso todos los espacios para el uso, para el esparcimiento y para el disfrute de los cartageneros de faro a faro. Con diferentes proyectos, el del espalmador, Plaza Mayor que solamente se ha terminado la primera fase. Y toda la expansión de ese desarrollo hacia Santa Lucía, por supuesto. En paralelo con otros proyectos que vamos a desarrollar con financiación externa que hemos conseguido gracias al apoyo también de la comunidad autónoma y en concreto del consejero de turismo. Ese plan de sostenibilidad turística que nos va a permitir recuperar la primera batería, la de San Leandro. En paralelo con el proyecto que desarrollamos junto con Cala Cortina o ese proyecto en el espalmador para tener una segunda playa urbana en la ciudad. Y como ha dicho la presidenta, quitar matojos, bueno, pues recuperar zonas verdes y zonas deportivas para disfrutarlo y para que en definitiva tenga un mayor uso, ¿no? Que el año 2022 ha sido sobresaliente para nuestro turismo. Un año en el que hemos recuperado e incluso superado las cifras previas a la pandemia. Por dar algún dato diré que por primera vez durante los meses de julio, agosto y septiembre hemos superado los 600.000 viajeros y 2 millones de pernoctaciones. Por lo tanto, hemos tenido un verano turístico sobresaliente. En lo que llevamos de año hemos recibido casi un millón y medio de turistas, lo que supone un incremento de un 1,7% con respecto a las cifras de 2019. Pero evidentemente tenemos que aspirar a más y vamos a aspirar a más. La apuesta del Gobierno regional, la apuesta del Gobierno de Fernando López Mira por el turismo y por la cultura en Cartagena es indiscutible. Tengo que destacar los 700.000 euros para la rehabilitación del cine central, un proyecto que tiene un coste global de más de 5 millones de euros y que ya aparecen unas obras de rehabilitación de ese cine central en su primera fase a partir de contemplar los presupuestos. Tengo que destacar los 500.000 euros para la apuesta en valor del Submargletonina y los 250.000 euros para seguir rehabilitando la Basílica de la Caridad. También queremos potenciar este año. 2023 tiene que ser el año de los trámites ambientales de Barlomar. Queremos que este año se culmine documento de inicio por el MITECO, o MITER, el Ministerio de Transición Ecológica. Nosotros, el documento ambiental y toda la información pública, es prácticamente culminar toda la tramitación ambiental a falta de algún fleco a principios de 2024. Eso nos permitiría hablar de ejecución a final de 2024.